Música Música Hey, mexicanos dobla las manos, tú no tienes por venir Quédate callado, no molestes, atestado, tiene todo para ti Vuelan de robos y un hombre nuevo se alimenta de tu nación Que tiene hambre, quiere disfrutar y comer a tu corazón Que somos el desnaceo, somos el desnaceo Que somos el desnaceo Que somos el desnaceo, somos el desnaceo Música En cuanto ves de espalda, vamos a ir por ti A pasos lentos, pero sigo tras tu encuentro En cuanto ves de espalda, vamos a ir por ti A pasos lentos, pero sigo tras tu encuentro Música 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 Música